La explosión de la guerra Hasta el punto de que es capaz de sobrevivir a un intento incruento de golpe de Estado El del 23 de febrero de 1981 Meses después, los socialistas alcanzan el poder con mayoría absoluta España se prepara para entrar en la OTAN y en la Unión Europea A pesar de todo, ETA sigue abogando por la dictadura del terror A la hora de las pistolas, sucede la hora de las bombas Son los años de plomo La explosión de la guerra Dos guardias civiles han muerto y alrededor de 40 personas han resultado heridas En el atentado terrorista perpetrado esta mañana No he podido borrar jamás lo que era el olor a plástico El olor a plástico y el despertar El despertar, ver todo aquello, la sensación de quemarme Nunca olvidaré el olor Nunca olvidaré cómo la radio funcionaba Y el miedo que pasé Sí me siento culpable por haberme quedado yo vivo Porque no entiendo cómo estoy yo vivo y ha muerto tanta gente Primero piensas que nunca te va a tocar Porque dices, bueno, ¿cómo te va a tocar? Eres un ciudadano normal Durante muchos años hemos estado en el silencio En el silencio Que yo me tuve que ir a Canarias a vivir Porque a mí marcaban mi puerta Me llamaban y me decían Gora, ETA, me alegro de lo que le pasó a tu madre Yo a las víctimas no le puedo decir absolutamente nada Porque bastante carga emocional negativa llevan Lo único que yo puedo hacer Lo único que quiero hacer es Intentar acabar con ETA Para evitar que haya más víctimas Juan Manuel Suárez Gamboa tiene 53 años Es vasco, de Bilbao Durante varios años perteneció al comando más sanguinario de ETA El Comando Madrid Un grupo de hombres y mujeres que tenían la misión De convertir Madrid en la capital del horror Cada uno te ha manejado en dos pisos diferentes O sea, tenemos cuatro pisos en aquel momento En el año 85 Y luego en el año 86 Ya entró Inmaculada Noble Con otro tipo de infraestructura también O sea, que ampliábamos la infraestructura en aquel momento El Comando Madrid Ha de convertirse a lo largo de 20 años Y con diferentes integrantes En uno de los más célebres de ETA Una triste celebridad conseguida a base de bombas y pistolas A costa de la vida de mujeres, hombres y niños A costa de guardias civiles, policías, militares Y sobre todo a costa de los ciudadanos madrileños Que en esos años despertaban cada día pensando Me tocará hoy a mí Madrid se puede atacar por todos los sitios Es una ciudad cosmopolita 100% Que acoge a todo el mundo Entonces cualquiera que quiera venir a hacer daño Pues lo tiene muy fácil Ese comando está integrado en los primeros años De la década de los 80 Por Iñaki de Juana Chaos Nanchón Truitiño Juan Manuel Suárez Gamboa Y una mujer a la que apodan La Tigresa Considerada una de las terroristas más sanguinarias de ETA Y doy a López Riaño Lo que teníamos era un garaje Que ese dio mucho juego Para lo que estamos hablando en aquella época Entiéndase que cuando hablo de juego Pues estoy hablando de una época del Comando de Madrid Que es donde preparábamos los coches bombas El objetivo más o menos lo tenemos claro A alguien se le ocurrió Pues ir a la salida de un acuartelamiento de la Guardia Civil Que era lo más sencillo Iba a salir a los autobuses Así de sencillo Entonces pues fuimos ahí dos o tres días Creo que a la calle Príncipe de Vergara Vimos salir un autobús A veces a la derecha Otras veces a la izquierda Me imagino que serían sus propias medidas de seguridad Y decidimos que el coche bomba Se colocaría en la plaza de la República Dominicana 14 de julio de 1986 Faltan 24 horas para que se constituya el Parlamento En lo que es la tercera legislatura de la democracia A las 8 de la mañana El día amenaza muy caluroso En la agrupación de tráfico de la Guardia Civil Sita en la calle Príncipe de Vergara Un grupo de jóvenes reclutas suben a los autobuses Que los conducirán a las clases prácticas del día Íbamos a hacer las prácticas de motocicleta Te ponías en formación Te subías a los autobuses O a los autobuses en ese caso ¿Sabes lo que te quiero decir? Y hacer el curso Y hacer prácticas de motocicleta A 200 metros del cuartel En la plaza de la República Dominicana Hay ya mucho trasiego de gente Abren los bancos Los vecinos van camino del cercano mercado Las paradas de autobús están repletas 20 años después Suárez Gamboa regresa por primera vez A esa misma plaza Al lugar que él iba a convertir En un dantesco escenario de sangre Dolor y muerte Aquí dejamos la porgoneta La dejé yo Con 50 kilos de explosivos Mosal y TNT Y Iñaki de Juana Chao Y Ancho Entro y Tiño Se encontraban en el borde Esa en la esquina Que hace La Príncipe de Vergara Con la calle Alfonso XIII Ahora no se ve muy bien Porque ha cambiado la fisionomía de la plaza Pero había unos pinos Que permitían la visión perfecta De aquella esquina Hasta la furgoneta Y justo justo Evidentemente El momento en que se cruza aquí La furgoneta de los guardias civiles El autobús con los jóvenes reclutas Llega al lugar en el que está aparcado el coche bomba Está justo en el simbólico punto de mira De Iñaki de Juana Chaos De Ancho en Troitiño Y de Juan Manuel Suárez Gamboa Situados a cierta distancia Me acuerdo que hubo un detalle Por parte de Troitiño Que era el encargado de detonar Y la animamos Todos la animamos Venga, no falles En aquel momento Era normal Hace ánimos Porque era una responsabilidad muy grande Y me acuerdo que dijo una cosa Que nunca se me va a olvidar Me dice Yo le voy a dar al botón Aunque pase mi madre alrededor Me quemaba la cara Apenas veía por la sangre Me partió un poco la sangre Y cuando tuve conciencia De que todo estaba destrozado De que había como fuego y demás Pues me levanté y me puse a gritar aterrorizado Fue muchísimo miedo Me quedé paralizado No sabía qué hacer Solamente gritaba y gritaba y gritaba No sé si me volví así para atrás Y recuerdo De que había un compañero Que eso ya cuando Por eso cuando me preguntaron Que era el ancharro Que no tenía Imagínense que se quedó Que no tenía cara Y me parece que lo único que recuerdo Por eso que A mi compañero que estaba al lado Porque empezó Como a incendiarse Es que nosotros estábamos Justo en la parte de atrás Yo no sabía No podía desplazar No podía moverme Él me dijo Sal por ahí Y estaba paralizado Y él Pues ese fue el que me dijo Me acuerdo que me dijo Sal por esa ventana Yo me agarré En lo de sujetar Los equipajes Y por ahí salí Por la ventana No sé ni cómo Ni... Pero por ahí salí El edificio quedó Completamente destruido Y claro Es normal Además el lamosal Y el lamosal o amonal Que podía ser las dos cosas O posiblemente fuera mezclado Crea una especie de expansiva Que quema Arrasa con todo 12 jóvenes reclutas Mueren en el acto 56 personas resultan heridas La plaza de la República Dominicana Semeja a un campo de batalla Fachadas destruidas Coches destrozados ETA puede estar satisfecha Apretando un botón Ha segado la vida De 12 personas Destrozado A muchas más Pero Las sensaciones ¿Qué sensaciones? Pues en primer lugar Pues lo que se decía En aquel momento Pues que era el deber cumplido Habíamos atacado al enemigo Simplemente No conocíamos Ni quiénes eran Las guardias civiles No sabíamos quiénes eran Luego nos enteramos De que eran Una promoción De guardias civiles jóvenes Y bueno Pues en realidad Para nosotros Era lo mismo Era lo mismo Atacar a la guardia civil A la policía O a cualquiera Que considerábamos Que en ese momento Pues era Un potencial enemigo Para el pueblo vasco Veinte años después De aquella masacre Juan Manuel Suárez Gamboa Ya no piensa lo mismo En 1995 Se entregó a la justicia Y se convirtió En uno de los escasos Los arrepentidos De la banda terrorista En la actualidad Cumple condena En régimen de tercer grado Yo me arrepiento Todos los días De mi vida Desde que me levanto Hasta que me acuesto Me arrepiento De haber militado Neta Y de haber cometido Ese tipo de asesinatos Es una cosa Que la llevo conmigo Aún así La matanza En la plaza De la República Dominicana No era suficiente Para los siniestros Propósitos de ETA Con un régimen democrático Ya consolidado Capaz de sobreponerse Al mandato de sangre De los terroristas Los asesinos Pasean su punto de mira Sobre los ciudadanos Buscan un objetivo En el corazón mismo De la sociedad civil Con matar de uno en uno No es bastante Y entonces Trata de demostrar Que puede hacer Auténticas masacres Y lo logra demostrar Y además Una organización terrorista Cuando se mete En la espiral del terror Que es la En la que están Acostumbrados a manejar Les da igual Matar uno que tres Y entonces Bueno Yo creo que ellos Calcularon Que con el mismo esfuerzo Podían tener Más protagonismo Y sobre todo Podían hacer más daño Hasta ahora La banda terrorista No ha apuntado directamente Contra ciudadanos anónimos Los ha matado Sí Pero su objetivo Era siempre otro En 1987 Consideran Que ha llegado el momento Es la hora De matar Deliberadamente A la gente del pueblo Cuantos más Mejor Bajo la dirección De Paquito ETA llega a la conclusión De que para Obligar al gobierno A negociar Hay que ponerle Muchos muertos Encima de la mesa Esa es la expresión Que emplea este dirigente Etarra Y entonces Bueno Pues La consigna es Poner cuantos más muertos Mejor Para que sea La propia sociedad La que Atenazada por el miedo Obligue al gobierno A sentarse a negociar Con ETA Bajo las condiciones Que ETA Quiere imponer 19 de junio De 1987 Hay rebajas En el popular Centro comercial Hipercor De la avenida Meridiana de Barcelona A las 4 y 12 minutos De esa tarde De viernes En el lugar Hay miles de personas Empleados Clientes Hombres Mujeres Y niños Ir y venir Constante Entre los expositores En las escaleras mecánicas En la cafetería Y en el aparcamiento Del edificio 15 personas Han muerto En un atentado Cometido en Barcelona A primeras horas De esta tarde En un hipermercado Situado en la avenida Meridiana De la ciudad condal En la residencia Valle de Hebrón Están ingresadas 24 personas 10 de ellas Sufren quemaduras En aproximadamente El 80% De su cuerpo Y una se encuentra En estado crítico Yo en ese instante Hace ya casi 19 años Estaba trabajando Como carnicero En hipercor Tranquilamente Un trabajo Que me gustaba muchísimo Además Contacto directo Con el público Cada día Y en un momento De tu vida Pues ves que todo Se nubla Que todo revienta Si no vino Se llamaraba encima Se quedó todo a oscuras Las estanterías Se vinieron encima Y los cascotes Del techo Empezaron a caer Entonces Lo que más temía Eran los silbidos Que yo oía Y los silbidos Que yo oía Eran las placas Del techo Que iban Bueno A una velocidad Tremenda Álvaro Cabrerizo Tiene 40 años Una mujer María del Carmen Y dos hijas Susana de 16 años Y Sonia de 14 años Que a esa hora de la tarde Están comprando unos bañadores En hipercor Las vacaciones Están a la vuelta De la esquina Y lo único que recuerdo Que estaba aquí Ante estas puertas De hipercor Esperando Esperando Al principio Que saliesen Que saliesen Las víctimas Que saliese alguien vivo Que saliese alguien Serían casi las 8 de la tarde Y Ya me dijo Si yo podía reconocer Algunas de las víctimas Y entonces Ya me llevaron directamente Donde estaba mi esposa Y mi hija Yo recuerdo Aquella noche De viernes Que había Acabado de trabajar Muchas horas Llevaba muchos días trabajando Y tenía por delante Una semana de vacaciones Y vino un amigo En el sitio Donde nos reuníamos Habitualmente Y me comentó Que había pasado Por un sitio Que habían habido Bombas Que No sé De alguna manera Que había habido Algún problema Entonces yo le dije Mira lo siento Siento si le ha pasado Algo a alguien Pero yo he trabajado mucho Estoy muy triste El mundo está lleno de cosas Pero este es mi momento De felicidad Y de pasármelo bien Y no quiero saber Tristezas de ningún sitio Al día siguiente Al día siguiente En la televisión Hay el nombre de mi madre Y en ese momento Me cambió la vida Hasta las 12 de la noche De ese mismo día Yo no supe Que mi otra hija Había muerto Porque yo estando Santiago Arrospide Santiago Arrospide Alias Santipotros Domingo Troitiño José Farnaga Y Rafael Caride Al que llaman El lutos Han colocado El coche bomba En el aparcamiento Del centro comercial Indudablemente Que yo no perdono Lo que me hicieron No lo perdono Pero como buen cristiano Pienso Que hay unas leyes Y que tiene que cumplir La condena Que se les impone La sensación Que a mí se me queda En el cuerpo Al recordar Todo aquello Que pasamos Allí dentro Pues es una Es una sensación De impotencia De no poder hacer nada Y de el saber O de que alguien Me explique El por qué Estos mal nacidos Hicieron lo que hicieron A ver El perdón Es algo Que está ahí ¿No? Pero Es que es muy difícil ¿Sabes? Yo no le llamaría perdón Uno Acepta Lo que ha sucedido Lo acepta Sin más La sociedad española Queda conmocionada Por aquella matanza Indiscriminada Yo podía haber estado allí Es un pensamiento compartido Al que se une la constatación De que ETA No tiene límites La convicción De que la banda terrorista Solo tiene un horizonte De sangre La coartada Que ellos se construían De que ellos no buscaban Ese efecto Y de que era la policía La que había tardado En acudir Era verdaderamente Una excusa miserable Repugnante Ellos eran los responsables De la muerte De todas esas personas ETA siempre ha sabido Manejar los tiempos Y siempre ha sabido Manejar la tensión Que tenía que aplicar En cada momento Y yo creo Que el atentado De hipercor Se debió Al análisis Que en ese momento Concreto Hicieron de la situación Y dijeron Bueno Ha llegado el momento De hacer un alarde De fuerza De hacer un alarde De sangre Pedro J. Ramírez Entrevistó a la cúpula Etarra Meses después Del atentado De hipercor En un hotel De París Me acuerdo muy bien Como se Que yo les reproché Los atentados En los que había habido Víctimas Incluso infantiles Como se puede Defender en términos morales Lo que estáis haciendo Es lo mismo Que se podía decir De la casa cuartel Dicen pues que no hubiera Habido niños Durmiendo allí Bueno Pero vosotros Los habéis matado Es decir No Yo ciertamente Me di cuenta De que Eran personas Que no compartían Los valores más elementales Del ser humano Que eran Y yo a veces Lo he dicho después Dicen Es que Me parecieron marcianos Más que terrícolas Pese a la brutalidad Del atentado El gobierno No interrumpe El contacto con ETA Que había comenzado Meses antes En enero de 1989 ETA anuncia Una tregua De 15 días Que permite fijar Una reunión oficial Con el gobierno Son las llamadas Conversaciones de Argel En ellas participan Eugenio Echeveste Ignacio Aracama Y Belén González Y por parte del gobierno El secretario de Estado Para la Seguridad Rafael Vera Y el delegado del gobierno En Murcia El socialista vasco Juan Manuel Eguiagara Había una expresión Que se utilizaba entonces Que no eran negociaciones Que no eran conversaciones Que eran Toma de temperatura Yo creo que Los gobiernos de González Estaban ya tan Contaminados Por la estupidez Además del error moral Que supusieron los GAL Que no sabían Qué hacer No se sentían Con fuerzas Como para acabar Con el terrorismo Y tampoco Tenían margen Para pactar Se desarrollaron Se desarrollaron seis conversaciones Hasta que el mes de marzo De ese año Los interlocutores De ETA Reclamaron Una negociación política Entre el PSOE Y Eri Batasuna El gobierno se negó Y el 4 de abril Se rompieron los contactos A la hora de matar ETA No distingue clase Oficio Condición social Ni edad Durante más de una década En los años más sangrientos De la banda terrorista ETA asesina También menores de edad Los niños Se convierten así En víctimas De su barbarie Era un sábado Por la mañana Mi madre había ido A la compra Y yo estaba cuidando De mis dos hermanos pequeños Y De repente Oí la explosión Porque fue En los bajos de mi casa Al lado de mi casa Y bajé 29 de marzo De 1980 Como cada mañana De sábado José María Píriz De 13 años Acude a jugar al fútbol En el colegio de Azcoitia Que regentan Los padres mercedarios Tras el partido Regresa a casa Y Lo primero que vi Cuando llegué Ya habían Cubierto el cuerpo De mi hermano Lo único que Le salían Eran los pies Y tenía puestas Mis zapatillas Por eso supe Que era mi hermano Una bomba lapa Adosada al coche De un guardia civil Vecino de la familia Píriz Se ha desprendido Al paso de José María En su inocencia El niño coge curioso Aquel objeto metálico Desde cierta distancia Tres setarras Francisco Fernando Martín Robles Juan Aguirre Aguiriano Y Jesús María Zabarte Arregui Lo ven No gritan No corren No advierten Y la bomba explota Además ellos Le vieron coger El artefacto Y no le dijeron Que lo soltara Ni nada La familia Píriz Abandonó el País Vasco Para siempre Pero lejos de allí El peso de ausencia Del pequeño José María Se les viene encima Una y otra vez Soledad Aún necesita Tratamiento psicológico No se olvida Porque es algo Que no puedes olvidar Aparte que Cada vez que hay Un atentado Cada vez que muere Alguien así Pues lo vuelves A revivir todo otra vez Lo ves todo otra vez Lo que pasó Y vuelves a pasar Por lo mismo Como si otra vez Hubiera muerto Mi hermano Cada vez que hay Un atentado Las víctimas Reviven su sufrimiento El martes 22 de noviembre De 1988 Mercedes Villalonga Acaba de salir De su trabajo Y se dirige a su casa Por la calle Madrileña De Guzmán el Bueno Le acompañan Su marido Y su hijo Luis De dos años Faltan dos minutos Para las 12 de la noche Salía de trabajar En la clínica de la luz Iba hacia mi casa Y cuando pasábamos Por parte De la Guardia Civil De Guzmán el Bueno Por lo visto Estalía la bomba Yo entré en coma Entonces no recuerdo nada Acaba de estallar Un coche bomba Frente a la dirección general De la Guardia Civil Una vez más ETA no considera A los transeúntes A los ciudadanos Que circulan por el lugar En ese atentado Muere también Jaime Bilbao Iglesias Otro transeúnte En su diabólica dialéctica Para la banda Son víctimas colaterales Luis estaba en el otro hospital Vino Y digo Oye Luis aquí Pasan cosas muy raras Yo tengo un niño Y nadie quiere hablar De ese niño No, no, no pasa nada Le digo No, es que Me decís que había tenido Un accidente Pero esto no es un accidente Eso es una bomba Y el niño está muerto No se atreveis a decirlo Mercedes queda en coma Y pierde parte De la masa encefálica Tuvo que dejar Su carrera profesional Para dedicarse A su recuperación Tuvo que aprender A hablar A escribir Y a leer de nuevo 18 años después Todavía tiene una minusvalía Del 50% Y sigue sin ejercer Ninguna profesión No, ni perdono Ni olvido Está acogido La asesina de mi hijo Se llama Enri Pagot El más sanguinario que hay Entonces Primero Cuando puedes perdonar a alguien Cuando te viene a pedir perdón Y que esté arrepentido Pero este desgraciado Este mal nacido No se merece ni el aire que respira Entonces No, no lo perdono Enri Pagot Nacido en Argelia Hijo de franceses Estaba integrado en un comando itinerante de ETA Responsable entre otros Del asesinato del gobernador militar de Madrid Constantino Ortín Del vicealmirante Colón de Carvajal Y de la fiscal Carmen Taglio Fue detenido camino de Sevilla En 1990 Con 300 kilos de explosivos en su coche Iba a utilizar para volar la jefatura superior de policía Actualmente Está en prisión La banda terrorista Que durante la dictadura franquista Había asesinado a 43 personas Ha sumado en los tres primeros años de la democracia La muerte de 288 personas No habrían de pasar ni seis meses Del horrendo atentado de Hipercor Para que los peores presagios Se cumplieran Mi casa estaba partida por Estaba el salón Las dos habitaciones de mis padres y de mi hermana Y la mía en el otro lado Entonces la bomba arrasó El lado del salón A las habitaciones de ellos 11 de diciembre de 1987 A las 6 y 10 de la mañana Todos duermen en la casa cuartel de la Guardia Civil De la zaragozana calle de Villa de Ruesta Emilio tiene nueve años Cuando el mundo se le viene encima Empiezas a llamar a tu familia A tus padres Vi a un hombre enterrado así con la mano Sacándome y no sabía si era Pensaba que era mi padre O pensaba que era Luego ya vimos que era otro vecino Que venía con una brecha en la cabeza Tres terroristas Enri Pagot Francisco Mújica Garmendia Alias Paquito Y José María Arregui Alias Fittipaldi Han colocado minutos antes Frente a la casa cuartel Un coche bomba Poco importa que en el interior De aquel lugar Haya familias al completo Los niños También están en el punto de vida La casa cuartel La Guardia Civil de Zaragoza También no olvidemos Cuando vieron donde había ropa De bebés colgada Y allí es donde pusieron el coche Debajo de ellos Escuché a En el segundo piso A los de A los hijos del sargento Pino Que estaban A Víctor Pino Y empezaron a hablarme También desde arriba Y otro hombre que había enterrado En el suelo Empezó también a hablarme Desde Y en ese momento ya fue cuando vino Vinieron la policía La Guardia Civil Los bomberos Y ya Y ya empezaron a sacar gente 50 kilos de goma 2 Acaban con la vida De los padres de Emilio Y de su hermana Rocío De 12 años Otras 4 niñas Y 4 adultos También son asesinados Emilio ha perdido a su padre A su madre A su hermana Ha perdido lo que era Su vida entera Se fue de Zaragoza A vivir con sus abuelos Años después La masacre de Zaragoza Ha de repetirse Con el mismo infausto guión En la ciudad catalana de Vig Otra casa cuartel Otros niños Otras víctimas Paraeta ha terminado La tregua Que siempre abre En periodo electoral Para no perjudicar A Erri y Batasuna Según la delegación Del gobierno en Cataluña Son ya por lo menos Tres Las personas que han fallecido En Vic Y las tres serían Niños Tiraron el coche bomba Aquí Habían las crías jugando Y había gente Dentro de los pisos Y bueno Todos los pisos Se derrumbaron Los críos Quedaron muertos 29 de mayo De 1991 A las 7 y media De la tarde En el patio De la casa cuartel De Vic Juegan como todos los días Un grupo de niños Algunos son hijos De guardias civiles Otros Sus amigos del barrio Pues mi hija Estaba en el cuartel Porque habían Unas niñas Que también Una de ellas Murió Amiga de ella Que iban al colegio Juntas Y entonces Iban allí Al cuartel A jugar Unos días Se iban al cuartel A jugar Y al día siguiente Se iban a mi casa Y aquel día Les tocaba Ir al cuartel A jugar Fueron momentos Muy duros Pero a mí Cuando me dijeron Que había muerto Tantos críos Los conocía a todos La Ana María Cristina La de Rosas La Maripili Quesada El chico El chico del sargento Todos Los conocía Porque eran Eran una familia Esta gente Los fueron a matar A lo vivo Cinco niños Y cuatro adultos Mueren como consecuencia De la explosión De un coche bomba Del que se responsabilizó A Yosu Ternera Que al paso de los tiempos Habría de ser parlamentario De Erba Tasumi En la actualidad Es uno de los máximos Dirigentes De la banda terrorista Uno de los que cometieron El asesinato Está ya fuera de la cárcel Lleva ya cuatro o cinco años Y mi hija está Sin salir todavía De donde la metimos Ese mismo año De 1991 Otros niños Han de engrosar La lista del horror Siete de noviembre Herandio Vizcaya Antonio Moreno Agente de la Guardia Civil Ya ha terminado ese día Su turno de trabajo Son las cinco de la tarde Cuando como cada día Recoge a sus dos hijos gemelos Fabio y Alex De dos años Para llevarlos A la piscina municipal De Guecho Tengo varias imágenes La primera Es ver a mi hijo Tirándome de la camisa Para ir a la piscina La prisa que tenía Por ir a la piscina Fabio va sentado Junto a su padre En el asiento del copiloto Detrás Se acomoda Alex Cuando el coche Abandona la carretera general Que une Guecho Con Bilbao Dos kilos de amosal Colocados justo debajo De Fabio Hacen explosión En un momento determinado Hubo un fogonazo En el coche Y ya no sé nada más Solo sé que cuando fui a sacar a mi hijo Solo podía sacar trozos de él No lo pude sacar entero Saqué primero al gemelo A Alex Y Alex estaba bien Pero al intentar sacar a Fabio Fabio Hubo que ir recomponiéndolo poco a poco Porque estaba todo hecho trozos Y la segunda Que es la peor Es cuando intenté sacarlo del coche Pero ya no tenía cara No tenía nada Era nada más hijo de carne Y hubo que sacarlo a trozos El otro gemelo resulta ileso Antonio sufre heridas de consideración 15 años después de aquel fatídico día Antonio sigue viendo crecer a su hijo Alex Pero en cada uno de sus movimientos De sus sonrisas De sus gestos Ve también a Fabio El gemelo que Eta asesina El problema que tengo es que al tener un gemelo Ves como sigue creciendo Y entonces cada día vas viéndolo crecer Pero si todos los días te vas dando cuenta De que te falta algo Entonces ese recuerdo no se puede quitar nunca No se acaban nunca aquellos años de plomo La sociedad española aún no se ha repuesto De la muerte de un niño de dos años Cuando le llega la noticia de otra bomba De otro niño destrozado El momento más duro y más difícil Realmente fue cuando me enteré Que no tenía piernas 17 de octubre de 1991 Irene Villa tiene 12 años Y estudia séptimo de EGB Vive en el barrio de Aluche en Madrid Con su hermana Virginia de 15 años Y su madre María Jesús de 40 Funcionaria del cuerpo de policía Es una niña alegre y vital Que juega al baloncesto Su gran afición De acuerdo de que cuando estuve preparando El desayuno a las niñas De cuando oímosle la radio Y cuando salimos Al salir y coger el coche Me dijo Irene Mamá y si nos han puesto una bomba a nosotras Y digo yo Ana no digas tonterías Que eso solamente le pasa a la gente importante Ni tú ni yo lo somos Así que vamos al colegio Y ya no me acuerdo de más Irene Villa y su madre escuchan Mientras desayunan Cleta acaba de matar En la calle duquesa de Parcente, Madrid Al teniente Francisco Carvallar El lugar no está lejos De donde ellas viven Son las 7 de la mañana Una hora más tarde Se suceden los boletines de urgencias Madrid está a estas horas ya de luto Porque nuevamente Le ha tocado ser escenario De la barbarie De las organizaciones terroristas Un militar muerto Una mujer herida Y una niña en estado gravísimo Es el balance de los dos atentados Que con minutos de separación Menos de una hora Han tenido lugar En el barrio de Aluche De nuestra ciudad Y de repente Otra explosión Nuevamente nos vemos obligados A interrumpir nuestra programación Para darles cuenta De un nuevo atentado El tercero Que ha ocurrido en nuestra ciudad A lo largo de la mañana Y que ha causado dos heridos Uno de ellos Al parecer De extrema gravedad El comandante de infantería Rafael Villalobos Villa Ha escrito al Estado Mayor Del Ejército de Tierra En el mismo atentado Ha resultado herida Su hermana María Antonia Villalobos Villa La víctima es el comandante Rafael Villalobos La calle se llena De periodistas De cámaras de televisión De policías Y bomberos En menos de una hora Eta ha destrozado La vida de tres familias Francisco Carvallar muere Rafael Villalobos Pierde las dos piernas María Jesús González Una Y su hija Irene También las dos piernas Parece que no se puede Concentrar más horror En menos tiempo Y cuando entró la niña Que venía Semicorciente Pues bueno La impresión que produjo El personal de enfermería Pues fue muy grave Muy grande En fin Había llantos Gritos En fin Porque venía La pobre niña Venía deshecha Fue impresionante Realmente fue impresionante El médico de guardia Pues me dijo Que estaba muy mal Que estaba en coma Que no se que Y yo le dije así Todo Todo Pues si está sin conocimiento Si está sin conocimiento Pues casi mejor Que se quede Si está como Me están diciendo aquí Fuera en el vestíbulo Que le faltan las piernas Que la cara la tiene destrozada Que le faltan también las manos O sea Y me dijo este medición No hay que luchar por la vida Cuando me desperté Al tercer día Al tercer día me parece Llena de tubos Y sin saber lo que había pasado Y sin tampoco Ni poder incorporarme Para ver que tenía Y yo lo primero que pensé Es que Bueno pues que me había roto Muchas cosas Porque tenía el cuerpo Como entumecido Y nada Y lo primero que pregunté Es que qué tal estaba mi madre Y que dónde estaba Y cuando me dijo mi padre Que estaba bien Y que estaba en otro hospital Pues ya Pues a A empezar a luchar Cuando me desperté En la uvi del hospital Pues pregunté por ella Y me dijeron las enfermeras Que allí no había llegado Nadie más que yo Entonces les dije Que por favor Que se enteraran Porque yo Iba con mi hija en el coche Y no me volvieron a decir nada Entonces yo pensé Pues está muerta Y nadie se atreve a decírmelo De todas las condiciones En las que estoy Los integrantes del Comando Madrid Cambian a medida Que la policía Detiene a los terroristas Y comparten su sello del horror Con un comando itinerante Este día ETA Se cebó en la capital española Tres bombas Lapa Tres trampas mortales Bajo los pies De tres adultos Y una niña El momento más duro Y más difícil Realmente fue cuando Me enteré que no tenía piernas Porque la verdad Que me quedé Pues eso Sin saber Todo lo que iba a poder hacer Y todo lo que Luego se es capaz De hacer sin prótesis O sea sin piernas Y la verdad que fue Terrible Porque bueno Pues de repente Descubrir que tu cuerpo Ha cambiado De esa forma Tan terrible Y encima con 12 años ¿Sabes? Porque te pasa de mayor Igual Pero justo en esa edad Que es cuando estás Más Pues pendiente ¿No? De tu cuerpo A lo largo de estos años Irene Villa Y su madre María Jesús Se han convertido En un símbolo De resistencia En un canto A la superación Al coraje De vivir Víctimas de ETA Han logrado Reescribir su historia Más allá De los deseos De los asesinos Ella se aferró a mí Y yo me aferré A ella Claro Y juntas de la mano Teníamos que salir adelante Y es lo que hicimos Todas las energías Que teníamos Las utilizamos Para seguir adelante Nunca me he sentido víctima Creo que eso Es muy negativo Para tu vida personal También Sobre todo Y para Bueno Para las relaciones Con la gente Para todo Creo que Hay mucha gente Que no le pasa nada Y va de víctima Y son unos infelices 15 años después De aquella ciaga mañana Irene Villa Es licenciada En psicología Humanidades Y comunicación audiovisual Ha escrito un libro Sobre su experiencia Con el significativo título De Saber Que se puede Ella y su madre Pueden andar Y sobre todo Pueden prestar su ayuda A otras víctimas Del terrorismo Lo más importante En esta vida Es perdonar Sobre todo Por uno mismo No por la persona Que te hace el daño Que hace el mal Porque bueno Ellos se cargarán Con su culpa Y sin embargo Tú yo creo Que no puedes Pues eso Ir toda la vida Odiando A esas personas Porque siempre va a haber Gente que te haga daño Yo personalmente Les he perdonado Desde el primer día Porque no hay otra forma De recuperarte Porque el no perdonar El odio El rencor Pues te hace Una mala pasada A ti misma Pero ETA No ceja en su empeño De asesinar El Comando Madrid No ceja en su empeño De dejar las calles De la capital Sembradas de cadáveres No hay análisis Que valga No hay circunstancias Políticas Que aparten Su mano del gatillo Matar Y seguir matando Cualquier cosa Que sucede en Madrid Tiene más eco Más resonancia Que cualquier cosa Que sucede En cualquier otro lugar Y como la estrategia De ETA Siempre ha sido Hacer el máximo ruido Posible Para forzar Al gobierno A través de la presión De la opinión pública O a través de la presión De los partidos políticos O de los medios De comunicación Pues Madrid Evidentemente Es el lugar En el que Más pueden Forzar esa repercusión Producir esa repercusión Mediática Que buscan Lunes 11 de diciembre De 1995 La capital de España Se prepara Para recibir A los jefes De estado Y de gobierno Que han de asistir A la cumbre europea Dos días más tarde Es uno de esos días Claros y soleados Del invierno madrileño Entonces presenciamos Como olor a humo Olor a algo quemado Y al incorporarnos Vimos justamente aquí La explosión que había Y nos acercamos Y fue una auténtica masacre Lo que había ahí Todos los cuerpos ahí Destrecho Muchísima sangre Fue horrible Fue tremendo Ver aquella escena Seis personas Asesinadas Esta tarde En Madrid En un atentado Con coche bomba Perpetrado Por un comando Etarra Eran las 3 de la tarde En el puente de Vallecas El coche llevaba Entre 50 y 60 kilos De explosivos Y el objetivo Era una furgoneta Que llevaba a sus casas A funcionarios civiles Del ministerio de defensa A las 3 menos 5 de la tarde La M30 A su paso por el puente de Vallecas Vive un gran trasiego De personas y automóviles Unos se dirigen a comer En los numerosos bares De la zona Otros vuelven del trabajo Como los 9 empleados civiles De la armada Que regresan a sus casas Cuando la furgoneta Mercedes de color blanco Que transporta a los trabajadores De la armada A la que llaman la paquetera Inicia el giro a la derecha En la autovía de Circunvalación de Madrid Para enfilar la calle Peña Prieta Se cruza con un automóvil Lancia de Edra Aparcado en el lugar Es un coche bomba Enseguida vino gente Aquí Un chico de aquí arriba Que es taxista Otro de la relojería Un par de guardias Del ayuntamiento Y empezaron ya A retirar a los cadáveres De la parte Que estaba ardiendo Ellos los retiraron Incluso algunos Intentaban Apretando el pecho Y eso A ver si podían Reanimarlos Pero no Eran cadáveres Porque estaban Totalmente destrozados Nosotros gritábamos Hacíamos ruido Y nos era imposible avanzar En cuanto logramos Sobrepasarlos Había muchísimo humo Muchas llamaradas Gente gritando Que nos acercáramos Que había heridos con ellos Me llamó la atención Que no se hubieran retirado Conscientes del peligro Porque aún había mucho peligro En la zona Sino que cada uno Estuviera con sus heridos Y fuimos Descubriendo Muchas personas En el suelo Inconscientes ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Son unos hijos de puta! ¡Víjeme a casa! Llegamos allí Y bueno En fin Y vimos a los hijos De unos amigos nuestros Él trabajaba Con mi padre Y seguramente Vamos Pensábamos que había ido Y nada más vernos Se fue corriendo hacia nosotros Y dijeron Dice Han sido los nuestros Les han puesto una bomba A los nuestros Te quedas diciendo No puede ser Que no Que tú estás seguro Que tú los has visto Sí, sí Yo he visto a mi padre En el suelo Mi padre está muerto Pero a Martín no le he visto De los muertos De los seis muertos Solo se conoce la identidad De unos Se sabe que son todos hombres Pero solo se conoce La identidad de Martín Rosa Valero Es posible que tú Hayas tenido suerte Que no haya muerto Que esté herido Aquel caos de humo y metralla Aquella ofrenda De sangre y dolor Le cuesta la vida A seis de los trabajadores De la Armada Y hiere de gravedad A otras tres personas Yo no sé En otros casos Pero en mi caso Ni siquiera llegamos A ver su cadáver Te entregan un ataúd cerrado Con una llave Aconsejándote que no lo abras Y consideras verdaderamente Que es mejor no abrirlo Dices Yo Que quiero ver ahí Un despojo Que eso ya no es mi padre Lo que está ahí metido Entonces considero Que lo mejor es eso El atentado es obra Del Comando Madrid Aunque con el paso de los años Sus integrantes Se vayan sucediendo La policía atribuyó En su momento La bomba de Vallecas A Juan Antonio Olarra Guridi María Jesús Arriega Arroa Barrena John Bienzovas Arreche Y Doya Martínez García Valentín Lassarte Oliden Y Asier Ormazábal Y Ceag Pero el caso Es que la matanza De Vallecas Está aún por esclarecer Por completo Sean quienes fueren La historia del Comando Madrid Ha quedado escrita En las calles Y plazas de la capital En el corazón de la ciudad En la memoria De cuantos la habitan Y sobre todo En el recuerdo De sus víctimas El coronel Vicente Romero El Tedax Esteban de Lamo El vicealmirante Del ejército Fausto Escrigas El ciudadano norteamericano Eugene Kent El capitán de infantería Emilio Tejedor El capitán de artillería Ramón Navía El soldado Francisco Carrillo El funcionario Antonio Ricote El agente De la policía Municipal Jesús Rebollo García El expresidente Del tribunal Constitucional Francisco Tomás Y Valiente Y tantos y tantos otros Víctimas La historia de ETA Aquellos primeros 80 Convertidos en años de plomo Habrían de poner al Estado En una situación límite El acoso policial No es suficiente Y entonces el gobierno En un error Que sería histórico Cambia de estrategia Comienza la guerra sucia Contra ETA Una guerra Con un nombre GAL ¿Y qué cree usted? ¿Que yo voy a sufrir? ¿Porque me va a tener una guerra? ¿Para qué está el champán? Hombre A mí me contaban que Sí Que le quitaban con el alicante Las dedos Las uñas de los dedos Y de los pies Les hicieron toda clase de torturas Les inyectaron pez total Y bueno Los gals Nacen políticamente En el despacho Del presidente del gobierno Felipe González Mar Los 1000 El obstálico El obstálico La electricidad De la caráza El obstálico El obstálico La electricidad De la caráza